Can touch this Can touch this Can touch this Ay, ya no Mamá Este video se va a llamar Carpool con mi mamá Tienes que contestar las siguientes preguntas Que te voy a hacer Ya vas a empezar Ya voy a empezar, ay que horror, se mueve demasiado Pregunta número uno ¿Qué se siente tener una hija tan espectacular? Oiga joven, si se mueve Pues salió madre Ahorita lo van a ver Al joven estacionado donde no se debe de estacionar Les vale madre ¿Qué onda con la gente? Mamá, no respondiste Bueno, independientemente de que seas espectacular o no espectacular Para mí eres lo máximo Soy espectacular mamá, eso no lo olvides Ah bueno, entonces sí Espectacularmente espectaculosa Sí Siguiente pregunta mamá Rápido, antes de llegar a la tienda Oiga joven Ay, motonetas No hay familia Sí, pero les vale madres Siguiente pregunta mamá ¿Desde cuándo te diste cuenta de que tu hija era tan especial? Por no decir homosexual, ¿verdad? Responde mamá Eran mis amigos Jotita desde chiquita No, fíjate que no Ay mamá, si yo tengo fotos No, para mí no Lo que pasa es que no querías ver la realidad No, no, no Para mí nunca, nunca te vi así Tenías como una princesita, una muñequita bien linda Nada más Siempre si no era muñeca y una princesita Eso nunca lo voy a dejar Entonces así te vi ahí Te sigo viendo y ya Ok Este ¿Qué sentiste cuando te enteraste? Mucho dolor Mucha decepción Mucha tristeza Mucha tristeza Mucha desilusión Que me sentí mala mamá ¿Por qué? Porque creí que yo tenía mucha culpa en esa situación Pensé que por mi culpa había sido así ¿Sabías que ese es el pensamiento número uno de las mamás del mundo? Sí Que siempre se echan la culpa a ellas mismas cuando no tienen nada que ver Sí, yo me sentí culpable, responsable de tu vida ¿De mi vida homosexual? De todo Sí Ok Y me costó mucho trabajo perdonarme ¿Perdonarte qué? Sí, pues no sé Pues no hay nada que perdonar Pero me tuve que perdonarte ¿Tuviste que perdonarte el quererte perdonar? Yo no tenía culpa Sin embargo cargaba con mucha culpa Pero me costaron años para perdonarme Muy bien ¿Quién fue la primer novia que te diste cuenta? Fíjate que desde... bueno, de Lupe ¿Lupito? Con Lupito Ay, espérate, se escucha el escándalo de la gente Con el Lupito Ay, sí, qué trauma Ay, pero la adorabas Pues es que... es que yo nunca pensé que las niñas fueran culpables La culpable me sentía yo Pero te caía bien, pues No, nunca me han caído mal, la única que me quedé un poquito mal Un poquito, un poquito Nada más ¡Mamá! Recuerda que este es un video y un canal de amor Un poquito Un canal del amor, de la tolerancia Me caía muy bien y la toleraba ¿Cómo te cae Tamara? Pues bien No, no, no No me cae mal, es una niña buena Buena Sí, una niña linda Este... ¿Quieres que tenga hijos? Pues por tenerlos y por tener yo nietos, sí Pero por los traumas que puede causarle al niño Era un poco de preocupación Pero tú eres psicóloga ¿Y qué tiene? No... no va a vivir nada más bajo mis alas Tú lo vas a cuidar y proteger Sí, pero no va a vivir bajo mis alas Tiene que salir al mundo Muy bien Siguiente pregunta ¿Irías a mi boda? Ay, me da mucho susto ¿Qué te da susto? Pues enfrentar esa situación Ay, no, espérate No puedes seguir hablando Espérate, hay un... ¡Señora, fíjese! Ya Mamá Lo más importante ¿Vas a poner el chupe en mi boda? Ay... Oye, está todo cerrado Un poco difícil Ay, ¿por qué? A mis hermanos les pagaste la fiesta No, no, ay, no Tampoco no les pagué la fiesta Pero sí les ayudé Pero, pues sí, está bien Siguiente pregunta ¿Cómo nos imaginas dentro de 10 años? Mamá Reacciona Bien, como... Pues... Como felices Siguiente pregunta ¿Qué les dirías a los descarados Que sus papás no los aceptan? Pues que es difícil Ay... Es un proceso Ay, espera Es un proceso No es fácil Y... Y... Pues... No es por ellos Este es el aterrizaje De nosotros Como padres ¿Aquí? Sí Es... ¿No? Sí, así métete Aunque sea un poquito Pues ¿Cómo? Si está este carro Entonces ponte a un ladito Y ahí ya Que se vayan Nos estacionamos Ok Ajá ¿Qué les dirías A los descarados Que sus papás No los aceptan? Que tengan paciencia Porque es un proceso De nosotros los padres Uy Para aterrizar esa situación Situación sosa Nos damos cuenta Lo sabemos Pero... Pero no es fácil aceptarlo Nos sentimos muy culpables Muy culpables Muy responsables Y... Y... Pues tenemos que trabajarlo mucho Y... Pues ojalá que todos los padres Que tengan... Espérate La siguiente pregunta ¿Qué le dirías a un papá Que no sabe cómo reaccionar Y se acaba de dar cuenta De que su hijo es... O hija? Pues que trabaje el proceso Porque... Es... Es... Pues de años No es fácil Yo creo que a mí me llevó Como unos... 30 años No, sí bastante 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 Me llevó Este... Aterrizar esta situación Aterrizar y... Aceptar Y perdonarme nuevamente Yo te digo Te repito que yo Me sentía muy culpable Ajá Y... Y... Pues fue un proceso largo Largo Me enfermé Tuve muchas enfermedades Que la presión Que el... Colesterol Que las arterias Que un montón de cosas Que las gripas Que el dolor de estómago Fueron muchas enfermedades Las que tuve que... Que vivir Para fin de... Pues de analizar Y decir ¿Qué está pasando conmigo? ¿No? Esto no es normal Exacto Entonces este... ¿Pero qué le dirías al papá? Pues que... Que lo enfrente Que no pasa nada Que es... Es muy padre Ya cuando sueltas ese costal Mil pesos ¡Uy! Porque es un costal Que traes cargando De noche y de día No descansas Y yo creo que cuando lo enfrentas Sueltas el costal Y te liberas Dejamos fuera Sí Dejamos fuera Cuatro preguntas rápidas ¿Qué es LGBTI? ¿Quién sabe? ¡Mamá! Lesbianas ¿Quién sabe? ¿Bisexuales? Lesbianas, bisexuales L... L... Lesbianas G... Gays Gays G... G... ¿B? ¿B? Bisexuales Bisexuales ¿LGBT? ¿T? Ya te expliqué Sí, se me va Transexuales y transgénero Ah, transgénero Y todos los demás Muy bien Y todo lo que conlleva Todas esas cosas Siguiente pregunta Tú eres psicóloga ¿Cómo tratarías a una persona Que es trans? Pues Yo creo que lo primero Es... Acuérdate que es rápido Mamá Ráctalo y aceptarlo Y decirle que se acepte Como es Y que va para adelante Muy bien ¿Qué es una persona transsexual? Ya se me olvidó Mamá Pon la atención Transgénero Y transexual Ah, transexual La que... ¿Qué hace? Se hace un cambio Que se hace un cambio ya físico Muy bien ¿Y del transgénero? El que... Nada más es solamente físico Digo, el que nada más es Es como su imagen Nada más, ¿no? Casi, mamá Muy bien Muy bien, buscados Mamá Última pregunta Ya, ya, ya ¿Cuántos seguidores tengo? Tres mil Tres mil Tres mil ¿Cuántos seguidores con la atención? Tres mil 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 Gracias.